¿Basado en cuánto elixir gastaste? ¿Cómo hará ese resultado? O sea, acá me lo explicó. Después voy a averiguar un poco más. No sé si lo calcula por la cantidad de veces que circulan 8 cartas o cómo será que lo circula de rotación. Eso, eso, eso. Exactamente lo que acabas de decir. Porque justamente lo que es esto, parece que lo que nos están explicando acá producción, nos dice la cantidad de elixir que necesitas para ciclar más rápido. Así que por ahí anda la mano, porque si no es muy difícil ciclar más rápido si lo basas en win conditions por lo menos. Claro, no, win conditions es realmente imposible. Oye, ¿viste ese error que acaba de cometer Rubén? Tratando de atraerse los puercos reales a la torre, no los activa, no activa la torre y se complica. Y mira quién tenemos acá, Rataban. Otro, Rataban. Oye, disculpa, qué malo. Lo llamé Rataban, me salió del corazón. A la van, a la van. No, no, ojo, hasta las chivas lo bromean con eso y le ponen hasta dibujitos de una ratita y todo. En verdad a mí me parece que es un poco irrespetuoso llamarlo así. Sé que es una broma, ya se lo tomó todo el punto de broma, pero es algo que es su sobrenome. Pero es Anaban, que es un jugador muy, muy, muy conocido en México con canal de YouTube y todo. Y que por primera vez lo estamos viendo, Manu. La defensa excelente, Pate Rubén. Qué buena defensa, porque estaba complicado. Estaba complicado. Lo que pasa es que, claro, no va a poder defender siempre así por el hecho de que Anaban está jugando con terremoto. De hecho, mira, absorbe el daño, porque sabe que está complicado. Absorbe el daño del bárbaro y le dices, guau, y está complicado en ese aspecto. Está jugando muy bien Anaban y la verdad que esto fue bastante... Marcó la cancha, como se dice. Marcó la cancha el push inicial. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué opinas? De poder ver por primera vez a Anaban así. Lo hemos visto en competitivo, obviamente, pero ya, sí, como una forma más formal y tenerlo aquí enfrentándose a los grandes. Sí, sí, la verdad que era hora, ¿no? Un jugador muy reconocido, con mucho nivel que todos esperábamos. Era hora de ya verlo de forma estable en un equipo de alto nivel. Así que contento de poder contar con él. Por acá muy bien el daño mortal para poder mitigar a los bárbaros. Sin embargo, todavía vienen. Mira, por la izquierda, tres bárbaros. Ya está ciclando su... Te iba a decir. Ya está ciclando su lanzafuegos por la izquierda, pero aparte tiene la posibilidad de cambiar de línea. Acá sí va a activar torre. Bueno, y por fin, ¿no, Rubén? Esta vez se toma la decisión de poder activar la torre perfectamente. Muy bien jugado. Un daño creízo. Y igual continúa haciendo daño. Los tiene mareados a Anaban. Realmente, de lado a lado, le tira por todo. Lo está mareando completamente. Muy bien la protección de ese cazador para evitar y se viene con los... ¡Ay! Esto le puede doler un poco a Rubén. Ya que se acaba de gastar el tornado a la parte superior, hermano. Tiene que mitigar con algo. ¡Haz por el todo! Y no tiene manera de defender el lado derecho. Está aquí. Viene el globo. Está jugando con una torre. Mirá el riesgo de Rubén. Se viene rápidamente Rubén que quiere ganar con una sola torre. ¡Es cargada, es cargada! ¡La va! ¡La va! ¡La ganó! ¡Punto! ¡Qué bien que se la hizo! ¿Te diste cuenta lo que jugó, no?